¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vlog. Mamá y yo andamos de vagas. Pasamos hoy a este parque que está cerca de la casa. Es un parque grandotototote. Y vamos a pasear, vamos a hacer picnic. Venimos con el bebé. El bebé viene dormido. Vean por acá. ¡Ah no! Ya está despierto. Vean, ya está despierto. ¿Y qué dices, ma? Aprovechando que comenzó a cambiar el clima, tenemos la amenaza de que en unas horas va a cambiar. Está empezando a hacer un poquito de aire, así que vamos a aprovechar el ratito que podamos. ¿Nos acompañan? ¡Vámonos! Gracias. Por aquí está la entrada. ¡Wow! Mira esta zona de juegos para Eden. ¡Está enorme! Y aquí sí hay columpios. Vamos por allá. Aquí sí hay columpios a diestra y siniestra para que Eden no se esté peleando con los demás niños. Porque ahora sí ya se despertó. Edencito, vamos al parque. Es que regularmente es hora de la siesta de nuestro bebé, es como al mediodía. Entonces ahorita es más o menos esa hora y en el arrullo del carro empezó a quererse dormir. Sí, se empezó a querer dormir. Pero ahorita como ya es algo nuevo, va a abrir los ojitos, miren. Sí. Aquí tenemos baños, baños para personas con alguna discapacidad, baños para mujeres, baños para hombres y siempre están limpios. Por acá hay bebederos, por acá hay para jugar ping pong. Mira, aquí hay estas resbaladillas chiquitas para el bebé. Sí, hay estos parquecitos de aquí. Por acá tenemos donde juegan de fútbol. Este parque está enorme y eso es chiquito. Mira, eso es para niños más chiquitos. ¿Hay bebécitos? Sí. Y mira cómo se ven los edificios. Estos edificios de aquí están justo al lado del parque y de noche todo esto se ve bien padre, alumbrado. Están caros estos. Más o menos han de estar como unos 6 mil, 7 mil shekels al mes. Los que son de abajo, los de arriba, mejor ni te digo más. Sí están caros. Esto, amigos, está bien bonito. Y en medio de la ciudad, miren, porque está en el corazón de la zona de donde estamos, de donde vivimos. Está bien cerquita. Y ya los niños no se pelean aquí por los columpios, porque ahí regularmente a donde vamos siempre nada más hay un columpio para bebés. Y siempre nos andamos peleando, ¿verdad, bebé? Bueno, tienen hasta ese lago que tienen ahí. Este lago sí, lo hicieron apenas. No tiene mucho este parque que lo renovaron. Esos árboles están ahí, mira qué bonito este parque. Impecable. Sí, está muy bonito este parque. Está enorme, enorme, enorme. Y por allá hay unas sillas, no recuerdo dónde. Por allá o por acá hay unas sillas para que te broncees. En época de calor. Y está muy padre, como camastro, sí. Miren a nuestro bebé, que le encantó este juguito que le compramos. Mírenlo, mírenlo. Y hasta que no se lo está... Hasta que no, se lo acaba, ¿eh? Sí, mi amor. ¡Ya lo vas a... Lo va a apretarse, va a ensuciar todo este bebé. ¡Ay, no, bebé, no! ¡Toyita,oyita! ¡Apsilio! ¡Ay, no, ya se ensució! ¡No, bebé! ¡Ya se ensució, mi amor! Bueno, todo puede ser solos. Ya hasta se le olvidó que le pusimos la gorra, amigos. Porque le pusimos la gorra y se la estaba queriendo quitar. Ahorita ya se le olvidó que la tiene en la cabeza. ¿Ya se le olvidó? ¡Ay, el pan para la paloma, mamá! ¿Trajimos un pan, amigos? Unas rebanadas de pan para los pajaritos. Miren este bebé. Sí, mi amor. ¿Quieres darle? Miren, ahí están. Ahí vienen. Ahorita nada más que vean que le das a una. Se va a sacar toda la parvada. Sí. Sí, mi amor. ¿Te gustan las palomitas? Vénganse. ¡Órale! Ahí está. ¡Órale! Ahí vienen, ahí vienen las de hasta allá. Y aquí también hay un montón de periquitos luego. Más en estos árboles de por allá hay más. Hay periquitos, parvadas de periquitos. ¡Órale! Mira, ahí van los periquitos, mira. Ahí van los periquitos. Muchos periquitos. Dijeron, hablan de nosotras y salieron todos los pericos. Ojalá. Fíjate que luego tengo conocidos que llegan periquitos a sus casas, que tienen las ventanas abiertas y se meten los periquitos a las casas. Sí. Y luego pues los adoptan. Ajá. Pero como son periquitos salvajes, pues luego se les escapan. Sí. Y ahí están llorando por los periquitos. Mira ese pájaro café que está ahí. ¿Cuál? Ese que está ahí. Ah, esos pájaros cafés, estos que están viendo son bien mulas. Esos pájaros. Les pegan a las palomas, ¿eh? ¿A los pichones? Les pegan a los pichones. Son bien peleoneros. Y no le tienen miedo a la gente luego. Ajá. Mira, ya vinieron un montón de ellos. Alimentando a todos los pájaros del parque. Mira ya, mira cuántos llegaron, amigos. El bebé dice, mira. Ay, ya se quitó la gorra del bebé. Pero sí, miren. Pió, 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 pió. A ver. Ahí les estamos aventando de comer. Mi mamá contenta dándoles de comer. Mira, este es qué grande está. Ah, no, tenía el bofe lleno. Ah, no, tenía el bofe lleno. Eden ya descubrió que ahí está el columpio y la lleva a la abuela. Aunque no quiera, la lleva a la fuerza a los columpios. Por ahí están. Ya la llevó. Eden te agarra de la mano y ya no te suelta. Ya. Bebé, papá, dame un besito aquí. Ay, qué bonito beso. Me dio un beso mi bebé. Ya me había dado de otro lado y ya me gané. Dos besos. Sí. Ven a mí. Bebé besucón. Es bien bonito nuestro bebé. Y tacón, tacón, tacón. Tacón, tacón. Fíjense que le traje este carrito. Pero no jala en el pasto. No tiene estas llantitas. Ven, ven, lo está apretando Eden y apenas y se mueve. Se quiere ir debajo el bebé. Ándate debajo, mi amor. Anda bien contento, amigos. Sí, se le gusta. Porque está en el parque. Míralo. Está grita y grita y grita. Nos vamos otra vez al columpio, hijo. ¿Sí? Vamos otra vez al columpio, papá. ¿Sí? Nos vamos al columpio otra vez, mi amor. ¿Sí? Se la lleva la abuelita. No. Ay, mi vida hermosa. Oye, mi vida. Oye, mi amor. Beso a la abuelita. Beso. Beso, beso. 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 Dame beso. Dame beso. Si no, no te llevo. Beso. Dame beso. Besito a la abuelita. No, nada más me cachetea también porque juega así conmigo, le inflo los cachetes y me... Se los desinfla. Me saca el aire con las... Dame beso, papá. Ay, ay, ay. Le desinflo los cachetes de Kiko a mamá. Ay, no se pasa. Es para qué lo enseñaste. Ya me está cacheteando a mí. Miren, lo enseñó a desinflar los cachetes, ahora a las cachetadas a todos. No, la otra abuelita también le enseñó, ¿verdad? Abuelitas que consentidoras. Uy, uy, uy. Ay. ¿Cómo estás llegando conmigo, amigos? Se está esgreñando a la abuelita. Abuelita se deja que le haga todo. No, bebé, pero no hay que enseñar lo que golpea. Ay, no, papá. No, bebé, no seas grosero con la abuelita. No, porque después va a ser grosero con mamá también. No. No. Pues bueno, chicos, ya estamos en pleno el picnic. Ya nos comimos unos doritos que mamá probó. Están ricos estos doritos, ¿verdad? Pero fíjate que no saben igual a los de México, amigos. No, no saben igual. Están como dulces. Estos sí, son como dulces. Sí, tienen chilito, pero están como dulces. Saben ricos. No saben como los de nuestro México. No saben. Y yo por acá me traje mis gomitas. Ya las otras que me trajo también ya me las acabé. Estas de frutas. Estos son manguitos. Miren, manguitos con chile. Y estos ya solo me quedan la mitad de la bolsa. ¡Ah, abuelita! ¡Ay, puro juego con este bebé hermoso! Bien bonito. Así es como te pesca el bebé. Miren. Ahorita la va a agarrar de la manita. Miren. ¿Qué bebé? ¿Eh? Todavía no. Pero ahorita te va a pescar más. Miren, le busca la mano. La jala. Y dice, órale, abuelita. Venga de paseo. ¿Me trajiste a qué? A sentarme de picnic. Mira. Y le llame a burro, abuelita. Y ya la jala. Ya la jala. Deja pararme, pues, mi amor. Deja levantarme. Voy. Ahí voy. Bebé Julio. Ya voy, mi vida. Ya voy. Ya voy, ya voy. ¿Qué pasó, abuelita? Ya. Sí, ya voy. Vámonos. A ver, ¿a dónde lleva la abuelita esta vez? Adiós, bebé. Bye, bye. Ay, ya ni caso hace. Bye, bye, bebé. Vámonos. Bye, bye. Eso ya lleva. Vámonos. Ya se me llegó todo. Ya llegó todo de la banda. Pan para uno. Pan para todos. Para todos. Trajimos bastante. Ahora sí que nos trajimos la mitad del pan. Casi, casi, casi. Cucu, 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 cu. Y es que como a Aydén le gusta mucho a los pajaritos. Dijimos, vamos a llevarle pan para los pájaros. Música 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 ¡Gracias!